Hace más de 16 años Luis Hidalgo llegó desplazado por la violencia a Medellín y con sus propias manos construyó una casa de madera de 4 metros de ancho por 3 de alto en el barrio Las Independencias de la Comuna 13. Allí dormía con sus tres hijos en una misma cama. Con los tres hijos, en vez con los dos hombres, en vez con las niñas también, todos juntos a veces. Hoy Luis no cabe la felicidad. A este vendedor ambulante de tintos y cigarrillos en las afueras de la Unidad Permanente de Justicia de Carabobo, la suerte le cambió desde que 100 personas, entre empleados oficiales y particulares, decidieron regalarle una casa en adobe y completamente amoblada. Don Luis se convirtió en un compañero más de nosotros en la Unidad Permanente de Justicia, porque es quien nos da los tinticos, el que nos escuchaba, ese es como el primer pare cuando llegamos todos a trabajar a la Unidad Permanente de Justicia. De esta casa de 4x3 en Madera, donde vivió más de 16 años con sus tres hijos, pues Don Luis hoy pasó a vivir aquí a unas cuadras abajo, en el mismo sector occidental de Medellín, en una casa de más de 60 metros cuadrados, dotada de nevera, de sala comedor, de televisores, y donde él dice que el primer día no durmió precisamente de la felicidad. Dice que no duerme desde el viernes cuando recibió la nueva casa. Hoy regresó a su antigua vivienda de madera para demolerla y agradecer a sus benefactores el regalo de Navidad que cambió su vida y la de su familia.